Por su bienestar, tú les das alegría, la leche les da calcio, tú les das apoyo, la leche les da proteína, tú les das estabilidad, la leche les da potasio, les das todo para su bienestar, por eso dales tres vasos de leche al día. La leche baja en grasa y la descremada tienen los mismos nueve nutrientes que la leche entera, tú les das amor, la leche les da los nutrientes para una vida mejor, la leche es bienestar.